suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona sabéis cuánto dinero lleva gastado el club en fichajes desde la llegada de xavi 260 millones de euros y el egarense sigue diciendo que estamos en construcción vamos a por ello pues bien acertar en los fichajes es una de las claves para que los resultados deportivos sean los esperados desde la llegada de xavi a los banquillos del barça el club blaugrana ha dispuesto de seis mercados para contratar jugadores que eleven el nivel futbolístico de la plantilla la herencia económica en las dificultades del fair play financiero impuesto por la liga del señor tebas han dificultado las operaciones para reforzar el equipo en total atención se han invertido 260 millones de euros en 24 traspasos el presidente sal la porta en los máximos responsables del fútbol del barça mateo alema en jordec y fideco han tenido que hacer feeling granas para intentar reforzar al equipo ha habido muchas operaciones meritorias a coste cero cesiones y fichajes con un coste menor pero de estas 24 operaciones destacan cinco fichajes que suponen un 91 por ciento de la inversión que son precisamente algunos de los fichajes un rendimiento más que discutible estos son uno de los fichajes más caros que ha hecho el club desde la llegada de xavi atención 58 millones de euros por rafinian 55 millones más variables por farran torres más de 50 millones por jules koundé y 45 millones de euros más variables por robert levandowski seguramente la pregunta más complicada es si se podría haber priorizado la continuidad de messi antes de activar palancas para apostar por fichajes cuyo rendimiento era toda una incógnita estamos en construcción xavi no más de 260 millones de fichajes gastados en dos años y con la situación del club con las palancas endeudando al barça el presi dejando la piel para reforzarte el equipo y traerte a los mejores jugadores del mercado en europa rafinia la estaba rompiendo en el lich lewandowski era el mejor delantero del mundo en el bayern koundé uno de los mejores centrales de europa con el sevilla demostrado farran torres el único el único que el único error de los fichajes de del presi en mi opinión pero lo has pedido tú ferrán tú has insistido en ferrán y encima intentas convencernos de que ferrán es bueno intentas convencer al barcelonismo de que ferrán es el mejor delantero del mundo pero no lo vas a lograr porque todos sabemos que ferrán no tiene categoría para jugar en el barça que hace un partido bueno junto a un rival que no sabe cerrar como el betis que juega abierto y 50 malos como los del bilbao que por cierto ni la tocó en la copa contra el bilbao ahí donde tiene que verse ferrán ahí ahí donde tiene que verse ferrán con choques en partidos cruciales en eliminatorias cruciales y de momento no se la ha visto en ninguna en ninguna lleva dos años y medio ferrán tu amigo ferrán todos los jugadores todos estos fichajes salvo ferrán aparte todos estos cracks la finia koundé lewandowski un dugán etcétera la estaba rompiendo antes en sus equipos y resulta que ahora son los peores del mundo contigo en el banquillo digo que alguna culpa tendrás tú xavi no alguna culpa tendrás tú no cuando todos estos cracks que la estaba rompiendo en sus anteriores equipos su rendimiento ha bajado ha bajado todo lo siguiente esta temporada con el barça pues alguna culpa tendrá tendrás tú y tu staff no digo yo y por cierto a kuman que criticabas cuando estabas en el asad y querías entrenar al barça ahora tienes el mismo discurso que el holandés no no este equipo con los chavales tendrá tendrá futuro eso decía kuman cuando tú estabas rajando pegando las rajadas contra kuman cuando estaba entrando en catar en el asad pues está diciendo lo mismo el mismo discurso que el holandés pero la diferencia es que holandés sí que daba razón porque tenía solamente canteranos pero tú no tú no tú tienes 260 mil más dos más 260 mil es que has estado en fichajes en dos años y medio esta es la diferencia entre kuman y tú sabes quién está en construcción de verdad quién es el equipo que está en construcción el que te pintó la cara el otro día en la copa el bilbao atletic de valverde ese sí que está en construcción jugando con chavales vascos de la cantera del país vasco chiquitito de ahí chavales de ahí jugando con esos chavales sin gastar ni un puto euro los fichajes son todos de la cantera y que te han pintado en la cara te han metido cuatro cuatro que podrían haber sido cinco o seis o no sé cuánto y que te ha fundido físicamente en la segunda parte que tus jugadores por desgracia nuestro los jugadores de nuestro barça los tuyos que tú estás entrenando no podían ni con su alma en el campo no podían ni correr ese club el atletic club ese sí que están que está en construcción y no el barça y no nuestro barça y no tu barça que estás entrenando que lleva más de 260 millones gastados en fichajes en sólo dos años y medio endeudando al club ah y por cierto los chavistas los palmeros de xavi que son chavistas pero no son del barça que entran a insultarme en mi canal no me van a intimidar ni me van a acojonar voy a seguir diciendo libremente en mi canal lo que yo pienso de xavi y sabéis por qué porque amo este escudo por encima de todo y de todos y lo voy a seguir defendiendo hasta el final ahí lo dejo vamos a escuchar ahora la tremenda rajada de xavi ayer en la rueda de prensa contra el barcelonismo flipante vamos a por ello siempre valoramos en este club a las personas cuando empiezan a marcharse cuando empiezan a irse y yo creo que esa es la injusticia más grande no ahora se valora el trabajo de ernesto valverde no ahora ahora se valora o el trabajo de cumman o el trabajo de sergio busquets por ejemplo no ahora se le echa de menos a busquets cuando cuatro años lo hemos masacrado o de jordi alba que se le echa de menos pues pues es para reflexionar es para reflexionar y espero que me echéis de menos también a mí pues es así pues vamos a valorar yo soy de valorar lo que tengo en mis futbolistas estoy en el en el mejor club del mundo para mí para mí es el mejor club del mundo valoro cada día venir a trabajar soy feliz estoy contento sé que hay mucha exigencia pero valoro lo que tengo no después no después este para mí es el error histórico del barça que valoramos las cosas después no no valorarlas ahora 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 lo que se está haciendo luego valoramos ahora ernesto valverde es un grandísimo entrenador cuando estuve aquí parecía nada parecía nada o trabajo de cumman o el mismo luís enrique o el mismo pep pues vamos a valorar las cosas como son no injusto no lo sé si eso ha sido injusto pero conozca este club y es así pero vamos a hacer una reflexión ya en voz alta alucinante no por cierto xavi yo no he hecho de menos ni a valverde ni a cumman ni a busquets ni a jordi alba yo he hecho de menos a messi a guardiola y a luís enrique a los otros no para nada y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que xavi medita seriamente presentar su dimisión como entrenador del barcelona en las próximas horas o en los próximos días la misma fuente afirma que el egalense ya no puede con la presión mediática y se siente cansado y sobre todo agotado y no se ve capaz de revertir la situación actual de nuestro barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos vamos Gracias.